... Miembros de la Corporación Municipal, autoridades, representantes de asociaciones, colectivos... ...y sobre todo estimados vecinos de Novelda. Buen día a tots y a totes. Y bienvenidos a este Salón de Plenos, el corazón de nuestra democracia local... ...y por tanto el mejor escenario posible donde conmemorar el 6 de diciembre, el Día de la Constitución. La Constitución Española de 1978 fue y sigue siendo un gran éxito colectivo. Porque por primera vez en nuestra historia los españoles nos dimos una norma asumible para todos. La celebración del Día de la Constitución en un día como el de hoy... ...nos brinda siempre una oportunidad para la reflexión y es un motivo de enorme satisfacción... ...por lo que ha supuesto y supone para todos los españoles vivir bajo su tutela y protección. Asumir los principios de la Constitución como los nuestros propios y llevarlos a la práctica... ...ha sido una labor de años en la que ha participado la sociedad en su conjunto. ...porque todos y todas y cada uno de nosotros somos responsables de su eficacia, de su cumplimiento... ...y en definitiva de su consolidación como referente supremo de nuestro sistema legislativo. El reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de la persona, la división de poderes... ...el sometimiento a la imperio de la ley, la soberanía popular... ...conceptos como la sanidad, la educación, la previsión social... ...el reconocimiento de nuestra propia lengua y la especificación... ...de cada una de las nacionalidades y regiones que integren España... ...son derechos de todos que van a ser de un pacte firmado... ...fa 37 años. Eso, de forma muy simplificada, es una Constitución. Unas reglas de juego con las que poder vivir en paz... ...dentro de una sociedad en la que todos, ante la ley... ...tenemos los mismos derechos y deberes. ...porque las libertades y la pluralidad en la que nos hemos formado... ...ahora, es normalidad. Pero todos somos conscientes que siempre no fue así... ...y que llegar a esta situación no fue una tarea fácil... ...y requirió que todos los partidos y las personas... ...sacrificaran algo para conseguir consensuar lo que era más importante... ...una ley de leyes que garantizará la convivencia y la democracia. Y es ahora cuando ha llegado el momento de reformar nuestra Constitución... ...para así responder a las nuevas realidades de nuestra sociedad... ...realidades que no podemos ignorar. Una reforma para la que tenemos que tener muy presente lo que sucedió en el 78. Y en ese camino debemos seguir hoy en día. Porque la reforma de nuestra Constitución... ...algo que los nuevos tiempos demandan... ...debe hacerse mediante la negociación permanente... ...el respeto y el pacto frecuente. Pero sobre todo con consenso. Un consenso que nos permita construir la democracia del siglo XXI. Es momento de celebrar y festejar. Y también de recordar el espíritu de aquellas personas que... ...con distinta ideología... ...consiguieron plasmar en nuestra Carta Magna... ...el respeto, el consenso... ...y la convivencia tan necesaria para hacer de España... ...un país al fin protagonista de la modernidad. Por eso hoy, 6 de diciembre... ...celebramos algo más que un aniversario... ...uniéndonos a cuantos hicieron y hacen posible... ...a diario, un proyecto común... ...de libertad, democracia, convivencia... ...solidaridad e igualdad. Feliz día de la Constitución a todos. Aplausos. 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 Gracias.